Este es el Starter Set para el juego de rol oficial Blade Runner. Un país de las maravillas de neón y noir que te dejará sin aliento de un modo u otro. Un mundo evocador de conflictos y contrastes que se atreve a plantear preguntas difíciles y a investigar el poder de la empatía, el veneno del miedo y el peso de ser humano en tiempos inhumanos. Un patio de recreo icónico e implacable de infinitas posibilidades que te levanta, te abofetea y te dice que despiertes. Es hora de vivir. O es hora de morir. Y esta es su reseña. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Rol. Bienvenidos a una nueva reseña. Hoy vamos a hablar de la caja de inicio, el Starter Set de Blade Runner, el juego de rol. Una caja de inicio que se publica al mismo tiempo que el manual básico y que en su interior, en cuyo interior, vamos a encontrarnos con el primer escenario o aventura oficial publicado para este juego de rol. Recordemos, el manual básico entre sus páginas no traía ninguna aventura con la que estrenar el juego de forma que no teníamos manera de poder empezar a dirigir partidas a no ser que creásemos nuestras propias aventuras. La otra opción, adquirir la caja de inicio y empezar a dirigirla para poder tener nuestros primeros contactos con este juego de rol. A lo largo del presente vídeo vamos a intentar responder a la pregunta de si esto es una buena caja de inicio para iniciarse en el rol o bien si es una buena caja de inicio para iniciarse en el juego de rol de Blade Runner. Así como responder a la pregunta de ¿Esta es una publicación imprescindible para este juego o puedo pasar y no hace falta que la tenga entre mi colección? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Yo, como digo, avisar no obstante que todos los materiales que vais a ver en esta reseña, tanto la caja en su edición física como en su edición digital, van a estar en inglés. ¿Por qué? Porque este material no ha sido publicado en castellano. Y antes de que me hagáis la pregunta, que ya os estoy viendo, no tengo ni idea, no lo sé si alguna vez se publicará en castellano. Imagino que alguna editorial estará interesada, pero de momento nadie se ha pronunciado. En el momento de realización de esta reseña, no tengo constancia de que esto vaya a ver la luz en castellano de momento. ¿Cuál es mi bagaje con este material? También, puesto que esto es una aventura, ¿no? Vale, no solamente la he leído, también la he jugado, la he dirigido. Así que voy a poder transmitir esa experiencia a lo largo del presente vídeo, de ver, explicar qué cosas me he encontrado o me he ido encontrando que me han gustado o que no me han gustado tanto durante esa experiencia de dirigir la aventura, incluida en esta caja de inicio. Habiendo dicho todo esto, empezamos. Sacamos la sábana y damos comienzo a nuestra reseña con la edición física de la presentación visual. Vamos a ver cómo viene presentada, viene editada esta caja de inicio, este Starter Set de Blade Runner de Role Playing Game. Bueno, pues evidentemente ya he dicho, caja de inicio, así que viene presentada en una caja, como es normal y natural. Esta es una caja de cartón duro, de acuerdo, esta es de las resistentes, de las que a mí me gustan. Tiene un tamaño más o menos estándar, un tamaño a 4. Como vemos, la inmensa mayoría de cajas de inicio tienen este tamaño, de las que han sido editadas hasta la fecha. Hay alguna que puede salirse un poco de esta tónica habitual, pero por lo general este es el tamaño estándar y el más común que nos vamos a encontrar. Blade Runner lo respeta, Blade Runner pertenece a ese grupo de cajas de inicio, de Starter Set, a los que estamos acostumbrados. Ya he dicho, cartón duro, no caja de cereales, como otras cajas. Y bueno, pues vamos a tener esta portada. Esto sería más o menos el grosor, ni más ni menos gruesa que otras tantas. De nuevo, si tenéis cajas de inicio, yo que sé, de Simbarun, de Tales from the Loop, de ID, todas más o menos vienen a ser iguales en cuanto a volumen y tamaño. Y la contraportada con todos los contenidos que nos vamos a encontrar en esta caja de inicio. Vale, vamos a pasar a abrirla y hacer un repaso y análisis de los contenidos de la misma. Una vez la tenemos abierta, vamos a encontrarnos primero un set de dados. Un set de dados oficiales. Tiene dados de 6 caras, de 8 caras, de 10 caras y de 12 caras. Ya dije en la reseña del manual básico, el juego se puede jugar perfectamente con dados normales, no hace falta tener dados especiales. Pero sí que es cierto, estos dados oficiales, algunas de sus caras vienen representadas con símbolos particulares. Esto es decir, todos los resultados de éxito o bien los resultados de epifia, aparecen marcados con símbolos especiales, de manera que visualmente sea más sencillo. Verlo en partida, saber si has tenido éxito o no. Puedes utilizar estos dados, puedes utilizar tu set de dados habitual, no difiere mucho la experiencia jugable en el utilizar unos u otros. Este no es un título como otros, en el que sí que es necesario tener los dados para una cierta comodidad jugable. Utiliza estos o utiliza los tuyos, a gusto del consumidor. Bien, aparte de eso vamos a encontrar varias barajas de cartas, ¿de acuerdo? Voy a proceder a dividirlas. La primera de ellas sería esta que tengo aquí. Básicamente son los rostros, las ilustraciones de los diversos PNJs que vamos a ir encontrando durante la aventura de este starter set, esta caja de inicio. Una ayuda de juego muy interesante, muy útil, ya sabéis, para lo típico ir presentándosela a los jugadores, según se van topando con estos PNJs los vas colocando en la mesa, para que ellos los tengan siempre a mano, siempre se acuerden de los rostros, de las caras de estos personajes, ya digo. Bueno, pues una baraja de eso, otra baraja de iniciativa, recordemos, tal y como mencioné en la reseña del manual básico, Blade Runner, el juego de rol, tiene un sistema de iniciativa que funciona con cartas, como es Baesen, como es, bueno, tantos otros juegos de la editorial Frialligan. Podemos utilizar una baraja normal francesa o bien utilizar las cartas oficiales. Las cartas oficiales no se venden por separado, vienen incluidas, como el caso de los dados, por ejemplo, con la caja de inicio. Así que aquí tenemos otro añadido que vamos a resultar, que vamos a utilizar, perdón, incluso después de jugar la caja de inicio, vamos a seguir utilizándolo cada vez que juguemos a Blade Runner o juego de rol. Aparte de esto, otros añadidos, de nuevo en formato cartas, que nos van a ser muy útiles, no solamente para la aventura, sino también a futuro, tenemos una baraja con la descripción de todas las maniobras que podemos realizar durante las persecuciones, de nuevo, muy útil para proporcionársela a los jugadores y que sin necesidad de consultar el manual básico puedan estar viendo qué maniobras, qué acciones pueden realizar durante una persecución sus personajes y qué reglas se aplican en ellas. Y además tenemos tres barajas, tenemos tres mazos, mejor dicho, un mazo para obstáculos de persecuciones a pie, otro mazo para obstáculos de persecuciones en vehículo terrestre y otro mazo para persecuciones en vehículos aéreos. Esto, tal y como mencioné en la reseña del manual básico, básicamente son los resultados de las tablas que podemos encontrar en ese manual y que van a hacer de esas persecuciones, unas persecuciones tan dinámicas, tan interesantes que a mí tanto me gustaron. Bueno, por comodidad, de nuevo, si tenemos las cartas, mucho mejor. Siempre es más rápido, es más ágil, es más interesante robar una carta de una baraja y plantarla encima de la mesa a tener que estar lanzando dados y consultando tablas en el manual básico. Se gana en agilidad, se gana en destreza y se gana en cierta manera en dinamismo. De nuevo, otro material que vamos a encontrar en esta caja de inicio, que no lo vamos a utilizar exclusivamente para la caja de inicio, sino para todas las partidas posteriores que juguemos a Blade Runner, el juego de rol. Aparte de todas estas cartas, ya lo que nos vamos a topar, bueno, van a ser libretos principalmente. Habrá otro bloque de ayudas de juego, pero lo primero que encontramos, a ver si consigo sacarlo, maldita sea, es un libreto de reglas. Este libreto viene en formato A4, de acuerdo, tapa blanda, cruje bastante, no sé si está encuadernado mediante cosido, vamos, que no me salía ahora la palabra, pero la portada en tapa blanda viene pegada, de acuerdo, con cola. A mí la de la aventura se me ha despegado y esta suena mucho. No sé si es algo de mi caja de inicio o común a todas las cajas de inicio, pero no sé, es algo que no me ha agradado particularmente, porque tampoco le he dado tantísimo uso como para que esté desgastada tan rápidamente. En cualquier caso, en el libreto de reglas, que como digo, es una extracción de todas las páginas del propio manual básico que tienen que ver con reglas, así que realmente leer esto y leer el manual básico es repetir lectura. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es el segundo libreto que es el concerniente a la aventura. La aventura, que bueno, veis que el libreto lo tengo un poco hecho polvo, porque tuve que hacerle la paña, pero se me despegó, tuve que echar cola, me pasé con la cola muchísimo y se me han pegado las páginas a la portada. En fin, queda un poco desastre, pero bueno, aguanta y no se va a despegar nunca más, ya lo veréis. Vale, la propia aventura, como decía, no pasa de hablar de ella más en detalle en breve, pero bueno, igual, tapa blanda, varias páginas, tamaño A4, todo color, con todo lo necesario, evidentemente, para poder manejarla en condiciones. Aunque normalmente aquí suelo hablar de cómo está maquetado y cuál es el arte y demás, como vamos a hablar de la aventura más en detalle a posteriori en esta reseña, me voy a detener un poquito más a hablar de la maquetación y la presentación de la misma en esa parte. Ahora voy a pasar un poquito más deprisa con respecto a la aventura. Ya digo, no sé si es mi caja de inicio, es el material que no ha estado en esta ocasión bien encuadernado o qué, pero a mí se me despegó bastante la portada, tuve que hacerle el apaño. No sé si será algo común a todas o es únicamente que yo he tenido mala suerte. Es una putada, pero me tengo que joder y me tengo que aguantar. En cualquier caso, yo le aviso por si a vosotros os sucediese lo mismo. Aparte de eso, vamos a encontrar muchos más contenidos. En este sobre tan particular que viene así presentado, vamos a toparnos con todas las ayudas de juego de la aventura. ¿De acuerdo? Recortes de periódico, fichas policiales, anuncios de revistas, imágenes, postales, ya digo, todas las ayudas de juego que contiene la propia aventura aparecen aquí presentadas en estas láminas o bien postales para presentarlas en mesa y para que los jugadores las utilicen. Y estas ayudas de juego en toda aventura de investigación, lo cierto es que siempre las ayudas de juego vienen muy bien, poder proporcionarles las pistas a los jugadores siempre es un contenido muy interesante que eleva la inmersión en partida. En este caso, para mí, es uno de los mejores, de los mejores, ¿cómo decirlo? Elementos que contiene la caja de inicio, ¿de acuerdo? Sobre todo para apoyar, como digo, esa aventura. Es algo muy celebrado, incluso a la gente a la que le he dirigido la aventura le ha agradado muchísimo todo este tipo de ayudas de juego. Les ha ayudado muchísimo a verse inmersos en partida. Y es que, bueno, desde fotografías de escena del crimen, donde van a tener que buscar las pistas sin necesidad de tiradas, simplemente buscando en la imagen, a, por ejemplo, las típicas imágenes aumentables del universo de Blade Runner, donde van a tener que, bueno, pues encontrar la pista, ¿no? seleccionando el cuadro y aumentando esa imagen de manera que luego le proporcionas tú la otra ayuda de juego donde se ve más claramente esa pista en concreto, por poner algunos ejemplos. O como digo ya, este recorte de periódico para meterlos en faena de todo el trasfondo de la aventura y demás. Ya digo, vienen presentadas en este sobre tan particular y es un añadido que va a elevar muchísimo la aventura de esta caja de inicio y ayuda muchísimo a la inmersión. Y aparte de todo eso, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues toda una serie de mapas. Básicamente hay mapas para la práctica totalidad de las localizaciones de la aventura, ¿de acuerdo? Son mapas, algunos tienen su utilidad a nivel de combate, ¿de acuerdo? Pero la inmensa mayoría son mapas para que los jugadores visualicen cuál es la distribución del terreno, del escenario, de la localización en la que se encuentran sus personajes. Ya digo que prácticamente todas las localizaciones, salvo alguna menor, tienen su propia mapa en esta caja de inicio. Son un montón de mapas. Aviso de antemano. Más grandes, más pequeños. Vamos a encontrar también en la caja de inicio un mapa a gran tamaño de la ciudad de Los Ángeles o, mejor dicho, del centro de la ciudad de Los Ángeles. Este, de nuevo, es un material que nos va a servir también para futuras aventuras o para nuestras propias campañas de Blade Runner o juego de rol. No es toda la ciudad de Los Ángeles, solamente la zona central, pero es donde está el cogollo, donde está lo más importante, lo más relevante y por donde se van a estar moviendo los personajes de los jugadores. El mapa es enorme y la idea, nos dicen los propios autores, es colocarlo encima de la mesa y que los propios jugadores puedan ir moviendo y localizando dónde se encuentran sus personajes, cómo tienen que viajar por la ciudad y demás. Ese es un añadido muy, muy detallado y muy, muy interesante. Y por último, como no puede ser de otra manera, los personajes pregenerados para jugar esta aventura. Aventura que, por otro lado, se puede jugar, como ya veremos más adelante, con personajes creados por los propios jugadores. Pero si queremos utilizar los de la aventura, tenemos aquí cuatro personajes ordenados en un orden muy concreto y es que, al contrario que en otras cajas de inicio donde los jugadores pueden escoger los personajes a su gusto, aquí se recomienda escoger primero a unos y luego a otros, más que nada por lo implicados y el sentido que tendrá la aventura con esos personajes y no con otros. Tendrán una primera cara con la información de la ficha y sobre todo el trasfondo, imagen y demás del personaje y una cara trasera con lo que sería la hoja de personaje oficial rellenada. Aparte de esto, vamos a tener también, por último, una hoja de los diferentes turnos. Recordemos que Blade Runner, el juego de rol, organiza su tiempo de juego en turnos en los cuales cada turno sería la visita de una localización, la investigación de un área, las pistas que se encuentran y así va avanzando el tiempo. Así como en la parte de atrás de esta hoja, bueno, donde se pueden ir apuntando las notas que van encontrando los personajes y hacer, los jugadores, mejor dicho, hacer ellos su propio croquis de qué está pasando en este caso en concreto. Y hasta aquí todo lo que podemos mencionar del contenido de la edición física, la presentación visual de esta maravillosa caja de inicio de Blade Runner, el juego de rol. Tanto apoyando a la propia aventura como contenidos a o futuro, estamos ante una caja que solamente con lo que trae merece muchísimo la pena, aunque ya os digo que yo le he encontrado ese defecto, que no sé si es algo puramente personal o común a todas las cajas de inicio, de que la encuadernación de los libretos, a mi juicio, deja un poquito que desear. No se van a romper fácilmente porque están cosidos, o sea que aguantan, pero lo que son las portadas que simplemente están pegadas con el material que sea, el pegamento que sea, la cola que sea, están como demasiado desgastadas, o es un pegamento malo y se deshacen. Yo he tenido que hacerle el apaño, me he pasado con el apaño, ha sido un poquito peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, simplemente avisar que a mi me ha pasado eso en concreto. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la reseña de todo este contenido. Hablemos del libreto de reglas. No me voy a detener a hablar de las reglas o las mecánicas de Blitzrunner el juego de rol, ni es el momento ni es el lugar. Si queréis conocer en profundidad el sistema que utiliza este juego de rol, este título, os recomendaría que vieses la reseña de que le dedicamos al manual básico no hace mucho tiempo. Si no aparece un enlace en este momento, aparecerá al final del vídeo. Básicamente ahí sí que nos metemos en profundidad a hablar de cómo funciona, cuáles son las mecánicas, cuáles son las tiradas de dados, cuál es el sistema de este juego de rol en concreto. Además, no quiero detenerme a demasiado hablar de este libro de reglas, porque fundamentalmente ante lo que estamos aquí es ante un copia y pega. Vamos a toparnos con un libreto cuyas páginas directamente están extraídas del manual básico. El mismo texto, la misma maquetación, los mismos párrafos, todo es exactamente igual. No se ha hecho un trabajo de adaptación de ese texto, de esas reglas, de presentación de reglas y conceptos, para aquella gente que venga de nuevas a la afición rolera. De hecho, van a introducirnos toda una serie de ideas mucho antes de siquiera hablarnos de qué es un juego de rol. Y en cualquier caso, hablar de un juego de rol se reducirá a un pequeño párrafo que estamos viendo aquí a mano derecha que dice ¿Es este tu primer juego de rol de mesa? Con una pequeña, muy breve explicación. No es por tanto este un producto que parezca estar adaptado particularmente bien a aquellas personas que no conozcan qué es un título, qué es un juego de rol de mesa, de lápiz y papel, cómo se juega, en esencia, que vengan de nuevas a esta afición. Esto es algo ciertamente, en mi opinión, negativo. Pero en su defensa, en defensa de esta caja de inicio, en defensa de los creadores de la misma, por cierto, Thomas Harestam, yo el de Fabi, todavía no los había mencionado, diré o mencionaré que precisamente Blade Runner, el juego de rol, no tiene un sistema denso o con una profundidad jugable tan amplia o tan grande como la de otros títulos como puedan ser Warhammer Fantasy. Es decir, no estamos aquí ante un título particularmente crunchy, como les gusta decir a los americanos, que necesite ser presentado paulatinamente o bien necesite tener un sistema de reglas reducido, resumido, para no abrumar con toda una serie de conceptos a los jugadores o directores noveles. Tal es así que en este libro de reglas de la caja de inicio, precisamente nos vamos a encontrar todo lo necesario para jugar no solamente la aventura de esta caja de inicio, sino futuras publicaciones de este juego de rol. Aquí no se privan, no han omitido regla alguna y vamos a poder utilizar este material de forma similar a lo que sucede con Alien en el juego de rol, con la caja de inicio de Alien en el juego de rol también. Vamos a poder utilizarlo para dirigir las aventuras que vaya publicando la propia editorial. Y alguien podría argumentar, no sin cierta razón, Bueno, entonces, ¿para qué necesito yo el manual básico? Si ya con la caja de inicio tengo lo necesario para poder dirigir aventuras, ¿para qué me he comprado yo el manual básico? ¿O por qué me lo voy a tener que comprar? Bueno, porque sí, es cierto, con el libro de reglas de la caja de inicio, perdonadme, vas a poder utilizar y dirigir esas aventuras publicadas, al menos siempre o cuando aparezcan en el formato en el que está en esta caja de inicio. Pero, pero, si lo que deseas es crear tus propios Blade Runner, si quieres tener listas de equipo más completas, si quieres conocer todo lo que tiene que ver con el trasfondo del juego, si quieres o necesitas saber consejos de dirección, o bien poder crear tus propias aventuras y campañas, para todo ese material sí vas a requerir tener el manual básico, ya que nada de esa información se presenta en este libro de reglas. Es decir, aquí vas a tener lo esencial y lo necesario para jugar partidas y dirigir partidas de Blade Runner, pero no para crear tú tus propias campañas, aventuras, para conocer trasfondo o para crear tus propios personajes. Todo ese material te lo van a tener que estar dando en esas publicaciones, de lo contrario, no vas a tener recursos solamente con este libro de reglas para poder dirigir esas futuras aventuras. Así pues, la cosa se balancea un poco. Podrías seguir utilizando este material para futuras publicaciones, pero si quieres la experiencia completa, vas a tener que tener el manual básico de este juego. El segundo libro es Electric Dreams o Sueños Eléctricos, la aventura propiamente dicha. Y antes de que os hable de ella y por qué me parece tan excelente, permitirme que alabe el trabajo magistral que se ha realizado a la hora de presentarla, de maquetarla, de estructurarla y de escribirla para que ayude en la dirección de la misma al director de juego. Si estamos aquí ante una aventura de investigación, una aventura de investigación bastante abierta, son un tipo de aventuras normalmente que siempre el desarrollo no va a ser lineal, los jugadores van a moverse con cierta libertad y dependiendo de cómo vayan procesando la información, las pistas que vayan obteniendo, de manera que suele ser un error a mi juicio cuando estas aventuras vienen escritas o vienen presentadas en un formato cronológico, con un desarrollo cronológico o un desarrollo en escenas. Ya digo, para mí eso es un error y ese error no lo cometen los autores de esta aventura de Blade Runner, de Sueños Eléctricos. Lo primero que nos van a ofrecer es una información, una información esencial, una introducción de la misma. Desde cómo introducir la aventura a los jugadores, lo que debiera ser la primera o dos primeras escenas, a lo que está pasando, cuál es la trama, toda la información de la propia aventura para que la conozcas de cabo a rabo, a incluso la cuenta atrás y los diferentes sucesos que irán aconteciendo a medida que avance la investigación si los jugadores no hacen nada para evitarlo. Recordemos, al hablar del manual básico, cómo explicamos que las aventuras de Blade Runner funcionan con un temporizador y que a medida que esa investigación va progresando van sucediendo una serie de acontecimientos en concreto. Bueno, pues aquí aparece listado todos los que tendrán lugar a medida que se desarrolla la aventura, desde los primeros a los últimos. Así como ejemplos de, bueno, escenas que podrías dirigir en los momentos de descanso de los personajes. Una vez se ha hecho toda esta introducción, toda esta explicación primera, con toda la información esencial que necesitas para conocer la aventura antes de dirigirla, lo siguiente nos va a describir los diferentes penejotas relevantes de la trama. Los verdaderamente relevantes. Hay más penejotas, pero aquí están los principales, los que van a jugar una parte activa en todo el argumento. Nos van a hablar de ellos, de sus motivaciones, de sus intereses, de cómo interpretarlos. Y finalmente, ya sí, nos hablarán de las localizaciones. Y es que, al contrario que en otros juegos, como decía, que sí que tienen ese desarrollo por escenas, esto, como digo, es una aventura de investigación y normalmente los jugadores se van a mover con cierta libertad, con cierta manga ancha. Van a ir a donde ellos consideren que debieran investigar según la información que van obteniendo visitando las diferentes localizaciones. Y ahí está la clave. Van a explicarnos las distintas localizaciones. En un organigrama se nos presentan la relación entre las mismas, cómo podrían ir moviéndose los jugadores de unas a otras, cómo están relacionadas. Parece muy caótico, pero en realidad es muy sencillo. Una vez hable de las localizaciones, de nuevo, no de escenas, sino de localizaciones, nos va a decir, bueno, esta localización es de esta manera, una muy breve descripción. Vamos a encontrar a un PNJ muy concreto, si es que hay alguno en esa localización. Por ejemplo, aquí tenemos el laboratorio de criminalística y nos dice que el PNJ que vamos a toparnos en este lugar, pues es Coco, el forense jefe. Además de eso, nos va a hacer un desglose de todas las pistas que vamos a encontrar en esa localización y de las tiradas o la manera de obtenerlas por parte de los jugadores. Hay pistas que se obtienen en la primera visita, hay pistas que se obtienen después en segundas visitas o terceras tras haber obtenido otras informaciones previas. Y en algunos casos, cuando se trata de localizaciones a las que los jugadores van a ir, no de primeras, sino tras haber escuchado de este sitio por terceras personas o por pistas obtenidas con anterioridad, también se nos ofrece una explicación de cómo puede ser que los personajes lleguen a este punto. Es decir, cómo han llegado a visitar esta localización. Bueno, pues llegan aquí porque han oído hablar de ella en la conversación con este PNJ o han obtenido esta pista previa. Y todo esto se cierra con unas consecuencias. La mayoría de localizaciones no tienen consecuencias, normalmente dicen que más allá de las pistas que se han podido obtener en esa localización no sucede nada, pero en algunas otras sí hay unas consecuencias. Por ejemplo, en esta tienda de empeños de Doc Badger, la primera vez que se visita, bueno, pues nos dicen que la consecuencia de visitarla es que a partir de ahora los personajes, los jugadores, podrán volver a la misma bien para obtener equipo, bien para vender equipo. Tienen esa consecuencia porque ya han establecido esa relación con este PNJ. En algunos otros casos, como pueda ser la visita a la revista Kill Magazine, bueno, pues lo que nos va a decir, un momentito, aquí estamos, como consecuencia puede ser el hecho de que si durante la conversación con el testigo Yel Silar los personajes han revelado información importante de la investigación que están llevando a cabo, pues esa información aparecerá en la portada de la revista al día siguiente y los jefes se enterarán y los jugadores perderán o mejor dicho sus personajes perderán un punto de promoción. En otros casos pueden derivarse, esas consecuencias pueden derivar en escenas. Sospechan de un PNJ, deciden seguirle, bueno, pues nos dicen si los personajes deciden seguir a este PNJ acaban siendo emboscados por un grupo de replicantes y se desata un combate por poner ejemplos de cómo pueden ir finalizando o cerrando esas escenas. Esto es así, finaliza toda la presentación de la aventura con los momentos finales. Una vez nos ha hablado de todas las localizaciones, nos ha hecho la introducción, habla de lo que sería ya la conclusión de la aventura, la confrontación final. Vale, los jugadores ya tienen toda la información relevante, se ha llegado al punto del clímax final y nos da un desglose de cómo podría desarrollarse ese clímax final dependiendo de las acciones y informaciones, datos que tengan los jugadores o que decisiones que hayan tomado esos mismos jugadores a lo largo de la partida como podría acabar terminando. En esencia, es decir, van a llegar a este punto y los PNJ van a reaccionar de un modo u otro dependiendo de las decisiones y demás que toquen. Aquí ya sí no se nos habla de localizaciones per se sino de escenas per se. ¿Por qué? Porque son las escenas finales. me parece la mejor manera que he encontrado hasta el momento hasta la fecha para presentar o escribir una aventura de investigación y sobre todo poniendo el foco en dirigir la partida. No en leer la partida sino en dirigir la partida. Porque es cierto que cuando estás leyendo esto al no tener un desarrollo cronológico en orden o un desarrollo en escenas en orden no te enteras tanto de toda la trama aunque aparece perfectamente explicada y te enteras no hay ningún problema pero no tienes esa sensación de principio nudo y desenlace pero cuando estás dirigiendo esta es la mejor manera porque lo único que vas a tener que hacer es bueno sé soy consciente de que los jugadores van a esta localización en concreto vale pues sabiendo eso ya sé cuáles son las pistas que van a encontrar aquí cómo las van a localizar y sé cómo va a cerrar esta escena dependiendo un poco de sus acciones o a dónde les va a llevar el siguiente punto que decidan investigar es la manera más sencilla y hace que una aventura con cierta complejidad con un desarrollo abierto con múltiples penejotas entre bambalinas también manejando sus propios hilos algo que sería bastante trabajo para un director de juego bueno pues hace que sea un paseo por el por el campo un paseo por el parque sea muy sencillito de dirigir y muy manejable ¿por qué? porque están pensando en todo momento como digo en ese foco de dirige la aventura de estructurarla y presentarla de forma que tú cuando la vayas a consultar en partida te sea lo más fácil posible tener esa información y acceder a esa información en ese sentido tapo por los autores por los autores en mi experiencia de juego desde luego toda aventura de investigación que me encuentre a partir de ahora va a tener como como baremo esta esta aventura de electric dreams si se parece a esto será bueno si no se parece a esto le encontraré pegas a la hora de hablar del argumento de esta aventura permitirme detenerme dos segundos en avisar que voy a tener que realizar de stripes y revelaciones sobre la trama y el guión el desarrollo de la misma de forma que si queréis experimentarla como jugadores os voy a estropear la experiencia por eso mi recomendación es que detengáis la reseña deis el salto directamente a la evaluación final y os olvidéis de esta parte de lo contrario insisto voy a acabar arruinando es una experiencia muy bonita para el resto continuad conmigo hablamos del argumento vale que está pasando que vamos a jugar en esta aventura cual es la premisa vale la premisa nos dice los jugadores van a ser un grupo de blazer runners como ya vimos en el manual básico se nos dice que como mucho cuatro yo la he jugado con dos personas me parece la experiencia ideal y perfecta se crea ese dúo de detectives que tantas veces hemos visto en el cine o hemos leído en novelas y se les va a encargar investigar un caso muy concreto la pasada noche hubo un tiroteo en el distrito de los clubes de los ángeles concretamente en el snake pit y murió un blazer runner y hay otra blazer runner que está desaparecida para más inri o más grave la blazer runner desaparecida es una replicante es un nexus 9 recordamos por trasfondo la situación actual de los ángeles 2037 hace un año se ha legalizado la presencia de replicantes en el planeta tierra hace un año la corporación Wallace lanzó su modelo nexus 9 los nexus 9 también ejercen como blazer runners tienen más o menos algunos derechos hay una tensión en el ambiente hay colectivos humanos que están completamente en contra de todo esto que recuerdan que se acuerdan de los atentados terroristas causados por los replicantes en tiempos pasados y estamos en una olla a presión a punto de estallar lo último que necesita la policía de los ángeles es un incidente como este y mucho menos la corporación Wallace así que evidentemente a los jugadores a los personajes de los jugadores se les encarga la investigación de este caso y la prioridad es saber qué ha pasado en ese tiroteo cómo murió el blazer runner en cuestión que ha fallecido y localizar a la blazer runner desaparecida que se llama Lía y que es un exus 9 como decía con anterioridad esto sería la investigación la premisa de la aventura y es una aventura que per se no va a ser muy difícil que los propios jugadores empiecen a olerse el pelcal y averigüen con cierta rapidez a la primera segunda sesión que lo que ha sucedido en esa lo que sucedió aquella noche en el Snake Pit es que Lía se cargó a su compañero a su compañero blazer runner y que es una replicante que básicamente ahora mismo es una asesina y está huida de la justicia vale como digo llegar a esa solución que al fin del cuentas es la solución del caso no es muy difícil pero esta aventura en concreto es un ejemplo perfecto de una de las cosas que se nos mencionaban en el manual básico de blazer runner que si recordamos en el apartado de consejos de dirección de juego se nos decía que blazer runner no era un juego de resolver casos policíacos aunque parte de la experiencia es esa sino que el objetivo último era tomar decisiones difíciles moralmente hablando cuando se conoce la verdad del caso es decir cuando los jugadores saben que es lo que ha sucedido que decisión van a tomar que decisión van a tomar esa es la experiencia de juego realmente que está buscando este título y esta aventura es un ejemplo perfecto con la solución dan muy pronto pero la solución no es el objetivo último es que decisión tomarán con respecto a Lía cuando sepan la historia por completo es decir si ha matado a su compañero pero ¿por qué? bueno Lía es una replicante sí pero es una replicante que está traumatizada y que busca venganza un método de control de los Nexus 9 bastante polémico que se está llevando a cabo es la inclusión de recuerdos traumáticos o trágicos para evitar que sientan emociones o que se escapen al control de la corporación Wallace ¿vale? y este es el caso de Lía a Lía se le implantó un recuerdo totalmente ficticio pero para ella perfectamente real de perder a su hija una niña de 8 o 9 años esto la hace tener pesadillas la hace beber emborracharse prácticamente cada noche en fin la tiene al límite en esencia y ella es consciente de que esa niña no es real pero para ella ella lo siente como que fue real también sabe y conoce que la causante de esa desesperación ese trauma que tiene es Lilith Tyrell la sobrina de Eldon Tyrell esta mujer es la creadora y diseñadora de sus recuerdos y la que se los implantó y quiere venganza lo que se le propone Lía la Blade Runner desaparecida es matar a Lilith Tyrell y después escapar a las colonias del mundo exterior y para ello la están ayudando otros replicantes con este con toda esta información el objetivo de la aventura último como decía y por tanto de la experiencia de juego de Blade Runner es cuando los personajes se vean los jugadores se vean enfrentados a Lía y sepan todo lo que saben la dejarán marchar porque entenderán que lo que le han hecho es una putada como una casa y que en realidad es una víctima o cumplirán con su deber como Blade Runner y la arrestarán o en su defecto la retirarán es decir la matarán y salvarán a Lilith Tyrell que seamos honestos es una cabrona como una casa por implantar un recuerdo de esa forma y ella no sin terremordimiento ninguno por eso porque para ella es simplemente un trabajo y Lía no es más que un producto este es el objetivo de las partidas de Blade Runner y es el objetivo que se cumple con esta aventura es una aventura que a mí personalmente me ha encantado y mi experiencia jugable me ha parecido estupenda me lo he pasado genial con un grupo de personajes de jugadores que se medían muchísimo en este universo y que captaban perfectamente de qué va esto de Blade Runner en esencia lo que elevaba muchísimo la experiencia de juego así que para mí que esta sea como no me cabe ninguna duda que va a ser la primera experiencia jugable de mucha gente con el juego de rol de Blade Runner me parece estupendo porque es una aventura que realmente creo que es muy buena a mi juicio es muy buena no le he encontrado particulares problemas va a ser muy diferente para cada grupo porque como ya he advertido con anterioridad el desarrollo de la misma va a depender en gran medida de los jugadores y de cómo obtengan esa información de cómo obtengan esas pistas de cómo se relacionen con los penejotas de qué acontecimientos de la cuenta atrás consigan evitar y cuáles no si se dan más prisa o menos prisa eso va a hacer que cada partida que juegues o que dirijas de esta aventura vaya a ser distinta lo cual la otorga un gran nivel de rejugabilidad pero también la propia trama el propio argumento me parece que es muy bueno y cumple de sobra como mencionaba en su día con el hecho de que sí es una aventura creada por la editorial y evidentemente cumple el objetivo último de lo que debiera ser una partida de Blade Runner el juego de rol y me parece una aventura maravillosa para iniciarse en este juego de rol pero es que además tengo que añadir un dato último antes de pasar a la valoración final esta aventura no es solamente una aventura del Starter Set esta aventura tal y como se nos indica en sus páginas es la primera parte de una campaña de cinco partes que se irá publicando a lo largo del tiempo en esta línea de juego de forma que no estamos ante un simple Starter Set ante una simple caja de inicio con una aventura para iniciarnos en el juego de rol sino estamos ante la primera parte de una campaña de mayor duración tal es así que hay penejotas como la propia Lidlis Tyrell que van a jugar un cierto papel relevante en futuras iteraciones en futuras entregas de esta propia campaña y para aquellos que os estéis pensando bueno y si la matan en esta partida que pasa a posteriori bueno no parece que vaya a ser un problema tal y como se nos argumenta en esta propia aventura ya que es una de las posibilidades factibles y en ningún momento se nos dice que tengamos que proteger especialmente a Lidl Tyrell si que vamos a tener que conocer toda una serie de informaciones y demás en futuras publicaciones sobre ella pero no va a ser necesario que esté presente en la misma así que hasta aquí todo lo que puedo decir de esta aventura vamos a hablar ya a nivel conjunto de la valoración final la opinión personal que me merece este Starter Set de Blade Runner llegados a este punto todo lo que nos resta es ofrecer nuestra opinión personal sobre este Starter Set del juego de rol de Blade Runner si tuviera que definirlo con una única palabra me quedaría con sobresaliente estamos aquí ante un producto que solamente en su edición es excelente tenemos ni más ni menos que una caja robusta llena de contenidos que si es cierto tiene un precio algo mayor al que estamos habituados en otras cajas de inicio pero también no es menos cierto que muchos de los contenidos de la misma no los vamos a utilizar única y exclusivamente con esta caja sino que los vamos a utilizar repetidamente cada vez que juguemos a Blade Runner el juego de rol me estoy refiriendo a los dados me estoy refiriendo a las cartas de persecución me estoy refiriendo al mapa de Los Ángeles 2037 entre otros solamente por eso me parece un valor añadido el de esta caja de inicio trae consigo una aventura absolutamente excelente me parece un ejemplo perfecto como decía con anterioridad de cómo es una aventura o cómo debiera ser una aventura de el juego de rol de Blade Runner una puerta de entrada perfecta al mismo que además servirá como patrón para que mucha gente diseñe sus propias aventuras porque algo que se mencionaba en el manual básico ese objetivo último que diferenciaba a Blade Runner de otros juegos de investigación era que no se trataba de resolver casos sino de plantear preguntas difíciles a los jugadores para obligarles a tomar decisiones difíciles moralmente hablando eso se explicaba pero no se ejemplificaba porque en las páginas del manual básico no había aventura alguna bueno pues eso es lo que vamos a ver en esta caja en esta aventura y por eso me parece perfecta y absolutamente necesaria para todos los que estén siguiendo esta línea de Blade Runner no solamente por eso también porque como hemos mencionado esto que es Starter Set también es la primera parte de una campaña se trata de la primera aventura de una campaña que estará conformada por cinco aventuras así que un motivo más para tener la caja de inicio aunque tú pienses que no te hace falta y por último quizá el defecto que más le podemos encontrar es que no es una caja de inicio que tenga en mente o que haya sido diseñada con la gente novel en mente ¿a qué me refiero con esto? como decía con la anterioridad todo el apartado de reglas está pensado o está presentado tal y como aparece en el libro básico de forma que sí tiene una parte positiva y es que con esta caja de inicio vas a poder dirigir aventuras publicadas de Blade Runner sin necesidad de tener el manual básico o al menos es muy probable que vaya a ser ese el caso pero también es cierto que no es una caja particularmente bien pensada para iniciar a gente al rol ¿por qué? porque no se hace un trabajo en adaptar esas explicaciones de reglas a alguien que no sepa cómo se juega a un juego de rol que venga completamente como una tabula rasa sin conocimiento previo a ninguno en ese sentido como caja de inicio me parece que falla falla en ese en ese sentido de ser un producto para iniciar a gente al rol en cambio como producto para iniciar a gente en el juego de rol de Blade Runner es maravillosa y ese es el punto en el que nos tenemos que quedar en que si eres poseedor de la línea de juego de rol Blade Runner esta caja de inicio debe estar en tu colección a mi juicio es imprescindible absolutamente incluso aunque vayas a crear tus propias aventuras porque te va a servir como digo esta de ejemplo para crear tus propias aventuras siguiendo el patrón aquí establecido ya que en el manual básico no aparece ninguna un defecto que tenía el manual básico ¡ay! ¡Fria Ligan! hasta aquí llega esta reseña muchas gracias por vuestro tiempo muchas gracias por vuestra atención espero que os haya resultado útil espero que os haya valido la pena dedicar vuestro tiempo a escuchar este soliloquio y nos vemos en futuras reseñas aquí en el 5 Minutos Rode ¡Adiós! 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 ¡Adiós!